Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué te estás corriendo por allá? Gracias. Mira, ahí tenemos la cuesta. Ahora vamos a bajar apenita con mi auto. Mira, unos loritos, unos loritos. Vamos a bajar apenita con mi auto. ¿Dónde? ¿A grabar ahí? Sí, pues ahí está bonito. No, no. No. ¿Ahí a grabar tú dices? Sí. No, no. ¿Y después si pasas un camionero a llevarte con triciclo y tú? No, no, no me va a llevar con triciclo. Ah. Solo va a llevar tu triciclo. A ver aquí. A la orilla lo, a la orilla lo. ¡A orilla lo, te digo! A orilla lo ahí. 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 Ahí, no sé si te va a arrancar. Afirma tú, pues si te lo voy a firmar ahí. Ah, ya voy. Ya. Ya no más. Oye, esto... Estaba cruzando el río. Sí, estaba cruzando el río ahí y quedó por entonces. Eh, grabaste sin veras. ¿Cuál? La avión al chorro. No, pues que la avión al chorro no, pues que... Ya. Sigamos. Y yo estoy sufriendo. 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 Toda la gente ya lo vas a ver ya que... Tú me maltratas, tú me tienes así, ¿ves? Tú me tienes como un caballo. Es que tú eres mi chofer, pues. Me tienes como un caballo llevándote para todos lados. Tú eres mi chofer. Bueno, encima tengo que atravesar todo suelo para andar trayéndote con... Cómoda. Sí, ¿verdad? La gente lo vas a ver ya. El maltrato animal que tú haces conmigo. No, porque tú eres mi Uber. Mi Uber personal. Sí. Así que acelera, ¿no? Acelera más rápido. Va y muy lento. Muy lento, sí. Muy lento, sí. Ya. Oye, el otro día, Agusta, ¿no? Iba a quedar bueno el directo. Sí. Si no lo hubiésemos... Si no lo hubiéramos visto nosotros, que estaba todo nublado. Ni siquiera se vería la cara. Parecía muy rompecabezas. No hubiera dejado el video, pero... No se puede dejar porque... No se veía nada. Parecíamos uno de espectro. Todo cuadriculado, igual que en la película del hombre del jardín. El hombre del jardín. Ahí. Se nos desarmaba la cara con la forma del video. Una mala señal. ¿Una mala señal? Sí. Pero me habían dicho que se veía bien y... Sí, pues... Sería remada. Es que no querían bajonearte por eso. Sí. Ya. Yo creo que ahora debería bajarte, güey. Ahora sí me voy a bajar. Ya, bájate. Bájate con la cámara, güey. Bájate con la cámara, güey. Bájate con la cámara. Bájate con la cámara. Eso. Eso no lo voy a grabar. No, güey. No. Prefiero mostrar la pared. Ahí. Te voy a mostrarte la cintura para rellenar, güey. No, como hechas, no. Sí, no. 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 Miren, ya viene el caballero. Hola, hola. Ya graba los autos. Graba los autos. No. No me estoy mandando. A la cuenta de tres pasamos juntos sin que te caigas. Uno, dos, tres horas. No tenías que ir. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Ahora no. Ahora vamos, te toca a ti. Eso, eso. Ya, ya. Eso, eso. La venganza es buena. Vamos. Vamos, vamos, vaca, vaca. Que ya no hay atropellada a la gente que venga, no? Tienes que andar derechita, eh? Ya tú sabes. Ya tú sabes, chico. Jajaja. Jajaja. Eso, ahí, ahí. A la orillita, a la orillita. A la orillita. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado el techo, cuidado el techo. No me voy a chocar arriba, sino me pagáis el móvil después, eh? No me voy a ir. Jajaja. Ahí. Tienes que fijarte por todo. El techo, a los lagos, no me voy a chocar. Bueno, entonces, gente, cómo están? Aquí el explorador, pasándolo bien ahora sin hacer ejercicio. Ah? Todo bien? Ah? Bueno, ahí tenemos el explorador haciendo su primer manejo. Hay que enseñarle a manejar para que pueda andar en el tránsito. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a comprar unas par de mercas, eh? Para la ventosa. De la feriongo. Jajaja. Mira que han robado el topolero de Cacarotto. En el en Chile con el topolero de Cacarotto. El topolero de Cacarotto, wey. Ya. No has puesto ni la tuya. Ahora, para ahí, para ahí, para ahí. Ahora me toca a mí. Ya. Ahora aquí voy a cortar. Si. Ah, este sí quiere una buena toma, pues, eh? Jajaja, el explorador. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Puedes pasar, ah? Paso. Ya. Paso. 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 Ya. Paso. Paso. Aquí subo? Sí. Subo para arriba o no? Sí, subo para arriba. Ya. Ahí está, eh? Vamos por el camino. Vamos por el camino. Ahí está el camino. Se ve la rayita. Ahí se ve la raya. Se ve, se ve mi raya. Se ve. Siga la flecha. Siga la flecha. Siga la flecha. Siga la flecha. Siga el camino ahí, Dios. Mira, se ve repulento ahí, mira. Ya. Mira, aquí está. Ah, bueno. Me ha pareado mi droga y ya me la... Pero es que el viento me está dando un poco de enviadoso. Pero, debo volar en la venta. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. No tengo entonces, me vete. ¿A dónde revisa bien? ¿Está compartido? ¿Está compartido? ¿Está compartido? ¿Está compartido? Ah, sí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás puebleciando nomás? Sí. No la había... No la había cortado. ¿Ah? Yo no tenía. ¿No tenía internet? No le había dado al wifi. Ya, pues, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Tú eres aquí la mañosa. Sí. 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 Sabía que me lo dije a pedir en cualquier momento. Ya. Martín. Esa es igual que la cuache. La cuache te ve. La cuache te ve. La cuache te ve. Uy. Es igual que... Uy. Es fácil. Ay, ay. Se lo hacen así como... Ay, no. Sí. Hey, hey. Jajajaja. Ñ. Sí. Así lo hacen. Jajaja. O como tukubin o feikin. También puedo enfocar... El pueblito. El pueblito. El pueblito de artesanía. Gracias. 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 Gracias.